En mi investigación he tomado el ejemplo de mi papi. Él es un buen hombre. Me ha dicho que debemos de poner la basura en su lugar, nunca en calles ni aceras. La forma correcta es echarla en fundas plásticas antes de entrarle al camión o al contenedor. Él dice que es un compromiso. La familia de Pablito, al igual que muchas más, han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.